Tiene que haber escuchado esta frase de pesadilla kafkiana. ¿Cómo se define una pesadilla kafkiana? Como una situación tan absurda, como angustiante y con consecuencias trágicas. Y yo les pregunto, ¿qué puede ser más angustiante que haber sido tres veces condenado y tres veces absuelto? ¿Qué puede ser más angustiante que haber sido encerrado por dos largos años en un penal de máxima seguridad rodeado de delincuentes ranqueados en condiciones infrumanas? Además, siempre condenado por el mismo delito por el que te absuelven una y otra vez. Es raya con lo absurdo, pero es una situación real. Y cuando ya creías que te habías librado de seguir transitando en el infierno, te absolvieron por última vez, por una cuarta vez, te vuelven a condenar. Y esta vez estás con una requisitoria encima porque te quieren llevar 10 años preso. Y entonces te ves obligado a pasar a la clandestinidad. Eso es lo que le ha pasado a un humilde taxista que atraviesa esta situación angustiante de estar encerrado en la clandestinidad, no poder ver crecer a su hija, no poder salir a trabajar para darle sustento a su familia. Miguel Rodríguez Altamirano esta noche le muestra a Percy Guzmán todas las pruebas que demostraría que no es él la persona que va de cajero en cajero a retirar dinero con tarjetas clonadas, porque a él se le ha condenado a 10 años de prisión por presuntamente, ya no presuntamente, el Poder Judicial, según las pruebas que maneja, tiene la certeza de que él forma parte de esta banda, los cibernéticos de Río, dedicado a sacar dinero de cuentas con tarjetas clonadas que habían levantado más de 2 millones de soles y más de 150 mil dólares. Esta historia es francamente dramática y con un desenlace igualmente dramático. Percy Guzmán. ¿Cuánto tiempo estuviste en el penal? Estuve aproximadamente dos meses. ¿Fue duro? Fue muy duro. ¿Qué experimentaste ahí? Que las cucarachas se te pasen por todo el cuerpo, dormir incómodo, es otra vida, que no se lo deseo a nadie la guerra. No se lo deseo a nadie. ¿Qué es lo que hace que un condenado huya de la justicia? ¿Qué lleva a una persona a buscar refugio para proteger su libertad en la clandestinidad? En un pequeño departamento, Miguel Rodríguez nos recibe con cierto temor. Estar sentenciado a 10 años de prisión por el delito de fraude cibernético y banda criminal por el sonado caso de los cibernéticos de Río lo tiene inquieto, nervioso y preocupado. Hola, Miguel. Gracias por venir. En esta oportunidad te quiero comentar de que te quiero exponer mi caso más que nada, de mi situación que me encuentro en la clandestinidad, por el caso de los cibernéticos de Río. Hace más de tres años a cuatro años que vengo con esta injusticia, que los jueces y fiscales no me quieren aceptar las pruebas y no quieren aceptar de que cometieron un error. ¿Pero quién es Miguel Rodríguez Altamirano y cómo termina siendo condenado en este caso, que también involucra presuntamente a la hechicera de la salsa Cristina Rodríguez? Primero pienso porque me apellido Rodríguez y ellos asumen de que es un clan familiar. Hay una chica que se llama Cristina Rodríguez, que es una cantante, y asumen de que yo soy familiar de esta persona, pero yo no la conozco. Inclusive ella salió diciendo de que no conoce a otras personas que se apellidan también Rodríguez. Yo no puedo hablar de otras personas, pero han puesto gente que es Rodríguez y tampoco la conozco, o sea, ¿de qué estamos hablando? En el año 2021, también desde la clandestinidad, la cantante Cristina Rodríguez defendió su verdad, argumentando que estaba presuntamente involucrada en el caso solo por ser la pareja sentimental del líder de los cibernéticos de Río, el brasileño Anderson Dos Santos. Y no es justo que a mí me califiquen como una ladrona, porque yo soy una empresaria. Tengo muchos años con mi negocio y tengo todo comprobado, todo, todo, todo claro. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Quiénes son los cibernéticos de Río? Que yo sepa, son unos clonadores de tarjeta que han robado aproximadamente 2 millones de soles y 150 mil dólares aproximadamente. Han clonado una tarjeta de crédito del exterior y han retirado aquí en el Perú. Han hecho más de 500 transacciones en diferentes bancos y en una de esas dice que he estado yo. ¿Y tú has retirado dinero del cajero con una tarjeta clonada? No. ¿Nunca lo has hecho? Nunca. ¿Alguien se te ha acercado, te ha dicho? ¿Tú conoces a Anderson? Nunca. ¿Conoces a Cristina Rodríguez? No. No la conozco ni a Cristina y a Anderson, no la conozco, pero lo distingo. O sea, ¿quién es? Gracias. Es que es una medida de detención preliminar por el delito de... Entonces, un nivel de trauma y traumático. Miguel reconoce que hace aproximadamente 18 años coincidió en una reunión familiar con el brasileño Dos Santos. Un día llegamos a la reunión familiar con mi papá y entonces estaba este señor. ¿Anderson? Sí, Anderson. Estaba con su hijito. Y mi papá me dice, a mí y a mi hermana, miren, este chico es este... o era el novio de tu prima. Ah, bueno. Está bien. Entonces, ahí nunca más lo volví a ver. ¿Y esto no puede ser una posibilidad también para que te sindiquen? Posibilidades no creo que existan porque la persona que me están confundiendo no soy yo, pues. Miguel Rodríguez tiene 31 años y cuenta que en el año 2017 logró con mucho esfuerzo adquirir un carro particular para trabajarlo como taxista por aplicativo hasta la mañana del 7 de octubre de 2020. Salgo de mi casa y a media cuadra de mi casa me intersectan policías, ¿no? Pero son de civil, me apuntan con el arma. Entonces yo batino a levantar las manos pensando de que de repente puede ser un secuestro. Y me dice, ¿tú eres Miguel Rodríguez Saltamirano? Sí, estás detenido, me dice. Todo el camino de transcurso, de como media hora para poder llegar a la Irincri, me preguntaba el por qué estoy detenido. Llegamos a la Irincri y yo obviamente estaba molesto, preguntando qué ha pasado, qué pasa. Entonces llega una de esas, el coronel, y me dice, ¿tú qué tanto estás haciendo alboroto aquí? Eh, te voy a decir qué pasa. Ah, voltea su pantalla y me dice, esto es lo que pasa y ese eres tú. Y me muestra una imagen que supuestamente era yo la persona que estaba retirando. Y le digo, ¿de verdad cree que eso soy yo? Y me queda mirando y mirando la pantalla y me dice, ya anda para allá. Después de permanecer detenido por siete días, Miguel quedó en libertad por no encontrarle pruebas. Sin embargo, un año después, se enteró que estaba condenado a diez años de cárcel. Mi familia y yo entramos en desesperación, pensar en qué es lo que va a pasar más adelante. Lo primero que atino a hacer es estar en la clandestinidad, ¿no? ¿Por qué preferiste estar en la clandestinidad y no, por último, afrontar la justicia con tu verdad, con lo que tú tienes, con tus pruebas? Lo que pasa es que a primera instancia uno apela. Nosotros hemos apelado y en ese transcurso demora aproximadamente un año. Entonces, tengo que estar todo ese año en la clandestinidad para que no se concrete la injusticia de la policía o del fiscal y del juez. Meses después, en el mismo año 2021, Miguel fue absuelto de todo cargo, pero la pesadilla para el joven taxista no terminaría aquí. Ya estaba trabajando normal, esperando de que a primera instancia nuevamente iban a volver a sentenciar como se debe, ¿no? En este caso, a absolverme del caso. Pero se vuelve a dar, me vuelven a sentenciar y vuelvo a entrar en la clandestinidad. Miguel Rodríguez fue condenado por segunda vez, pero como un capricho del destino volvió a ser absuelto debido a la apelación que presentó su abogado. Es aquí donde decide viajar a Chile, buscando un nuevo destino y refugio. Pasa un tiempo y me quiero ir para España. Y en España, por motivos de requisitos, no llego a ingresar. Luego, me devuelven a Chile. Y en Chile, como ya pasaron más de seis meses, uno entra como turista, te dice, oye, mira, ya pasaron más de seis meses, tienes que volver a tu país y volver a ingresar. Llamaron a Perú y se dieron cuenta que yo me encontraba con RQ. Y llego aquí en Marrocado y luego el proceso que te llevan hasta con uno. Todos esos 15 días no pude comunicarme con mi familia, dormías en el piso. Fue ahí lo más desgastador para mí. Miguel Rodríguez Altamirano fue seleccionado al pabellón de máxima seguridad del penal de Ica. Es decir, donde están los más peligrosos y avesados delincuentes. Yo ya me imaginaba 10 años en un penal injustamente. Como en ese transcurso estaba apelando, me vuelven a anular la sentencia por falta de pruebas. Yo salgo y digo, ya, esta vez ya tengo que salir de todo esto, me tienen que absolver. Pasaron poco más de ocho meses en libertad. Y el 17 de octubre del año pasado, Miguel Rodríguez volvió a ser condenado por tercera vez a 10 años de pena privativa. Y desde aquella vez se encuentra de nuevo en la clandestinidad. Yo he presentado pruebas en un acta de constatación notarial. Que constata que las carreras que yo estaba realizando evidencian que yo no he sido la persona que ha estado retirando el dinero. Las pruebas a las que se refiere Miguel son las constancias de los servicios de taxi por aplicativo. Que realizó mientras, según la carpeta fiscal, él se encontraba retirando dinero de cajeros bancarios con tarjetas clonadas. Todas estas son carreras que yo he realizado durante toda esa semana. Supuestamente aquí yo estoy retirando dinero el día 3 de agosto del año 2018. Ese día supuestamente tú estás retirando dinero a la 1 y 4 de la tarde en el cajero automático de Alfonso Gartembreña. Ese mismo día, a la 1 y 26, estoy trabajando desde Girón Chincha y me voy hasta Carlos Izaguirre. Entonces estaban los olivos en ese momento. Correcto. A la 1 y 4 y este es a la 1 y 26. Entonces aproximadamente de 13 minutos de Alfonso Gartembreña no llegada a los olivos. Son 15 constancias de servicios de taxi por aplicativo con verificación notarial que justifica 154 retiros de los 504 que se le acusa. Además, Miguel ha hecho su propia investigación buscando descubrir la supuesta identidad de la persona que aparece en la pericia policial retirando dinero del cajero. Esta es la persona que está retirando el dinero en las imágenes. ¿Y con quién está acá? Acá se encuentra con Anderson. ¿Tú esto lo has encontrado en el Face de Anderson? Sí. Es mucha coincidencia. ¿Y cómo pruebas que esta es la persona que estaba en el cajero? En las imágenes, por ejemplo, él presenta barba. A mí no me sale nada de barba. Miguel también ha presentado un análisis de antropología física forense de parte a cargo del especialista en antropología criminalística, el señor Pocho Marcelo, quien trabajó con tecnología de última generación. El forense cuestiona la pericia de oficio que presentó la policía en este caso. El peritaje de la policía ha extraído 36 fotogramas de los videos problemas de diferentes videos proporcionados por la entidad bancaria. Esos 36 fotogramas solo han sido comparados con tres imágenes. Esas tres imágenes corresponden, uno a la ficha Renier y dos imágenes de las redes sociales de Facebook. En este estudio técnico-científico y criminalístico no se pueden utilizar las imágenes de Facebook ni las imágenes de Renier. ¿Por qué? Por un simple hecho. Que las imágenes en Facebook, como todos sabemos, pueden ser alteradas, pueden tener filtros. Yo le puedo agregar muchas cosas. Nosotros hemos hecho tomas de imágenes al señor Miguel y hemos tenido la coincidencia de esas imágenes con los fotogramas de la pericia de la policía nacional. ¿Qué encontramos en este estudio que, por ejemplo, Miguel tiene las piernas arqueadas? La pericia antropológica-científica forense y los recibos de los servicios de taxi por aplicativo con constatación notarial han sido presentados al juzgado que lleva el caso de la banda criminal Los Cibernéticos de Río. Viene siendo sometido en este proceso desde el año 2020. Entonces ha pasado ya bastante tiempo. Lo vienen condenando, vienen declarando nula la sentencia. Basta ya de esto. Basta ya de este sufrimiento que está pasando mi patrocinado y merece la absolución. Desde hace cuatro años, Miguel vive su propia condena en la clandestinidad. Sin libertad y prófugo de la justicia, sabe que no puede ver crecer a su pequeña hija. Yo creo que lo hizo con mucho cariño. Quiero pasar más tiempo contigo. Que me lleves al cine. Quiero decirte feliz cumpleaños, papito, que la pases muy bonito. Miguel Rodríguez Altamirano cree que el destino le ha jugado una mala pasada, viéndose envuelto en este delicado caso. Y espera que la justicia tome en consideración las pruebas que podrían absolverlo de la imputación que se le acusa. Por favor, les pido que valoren mis pruebas. Yo soy inocente. Les pido justicia, por favor. El abogado de Miguel se ha comunicado con Percy Guzmán para informarle que hoy salió a hacer taxi. Claro, nos imaginamos la desesperación de no generar recursos para mantener a su familia. Hoy salió y finalmente ha sido capturado. Miguel hoy debe estar en la carceleta del INPE esperando la clasificación para ser trasladado a un penal. Lo que nos resulta, francamente, increíble, porque tres veces ha sido condenado por el mismo delito, tres veces ha sido absuelto. Nuevamente insisten en lo mismo. ¿Con qué elementos? No lo sabemos. Lo que ocurre ahora es que tendrá que pelear por su inocencia nuevamente tras las rejas. Y eso es verdaderamente dramático, dadas las circunstancias que ya Percy ha descrito en el reportaje.